Una vez, tres cordelitos hombrientos que no tenían nada más para comer en la tierra donde vivían. Por eso, decidieron cruzar el puente para irse del otro lado de la montaña. Pero un lobo malo... Chucha, chucha, chucha. Chucha, chucha, chucha. Viendo eso, el lobo malo dejó que se fuera el cordelito pequeño para esperar que el otro cruce el puente. Se quedó bien quieto para oír los pasos del cordelito mediano y escuchó... Chucha, chucha, chucha. Chucha, chucha. El cordelito mediano salió corriendo y consiguió un salón al puente. El lobo presidió, esperaba el cordelito más grande y se quedó bien quieto esperando el ruido de los pasos. Chucha, chucha, chucha. Chucha, chucha, chucha. ¡Ven, se me puede caminar con mi puente! ¡Ven, solamente yo! Contestó el cuarderito más grande, que lo dijo ¡Aquí, me voy a comer! ¡Yam, yam! ¡Ven! ¡Aquí, me voy a ganarme! ¡Quiero ver lo que va a ser así! ¡Me lo voy a atar con al mar de pinto! ¡Saltó el cuarde, el exilio de un revisto más grande! ¡Ven, solamente yo! 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 ¡Yam, solamente yo! Y no puedo令arco, el mismo revisto de un año con la garganta de un hijo y los tres femininos pudieron mucha gracia para el hombre y vivieron felices para su madre